Hola a todos, es un placer saludarlos. Bueno, quiero contarles que Boca hoy tiene la jornada libre y vuelven al trabajo este martes. Pero antes, vení, vení conmigo. Mirá, Fútbol Team, el juego que te va a apasionar. Llevas mucho tiempo soñando con tu propio equipo, pero no tuviste la oportunidad, entonces Fútbol Team está creado para vos. El proceso de registro no lleva más de un minuto. Luego, creas tu personaje y comenzás a bombearlo. Hay que entrenar mucho para conseguir tus propios objetivos. Vos también necesitas ir a trabajar. Elegí el que más te guste y adelante. No olvides pasar al comedor para que siempre tengas fuerzas. En este juego se presta atención a los clubes. Aquí puedes unirte a uno de ellos o crear el tuyo propio. Entrená junto con tus compañeros de equipo, estudia la ubicación, infla el estadio y participá en partidos para llegar a lo más alto. Esto es una pequeña parte del universo Fútbol Team. Haciendo clic en el enlace que te dejo en la descripción o en el código fijo en la pantalla, obtendrás 600 energías y 500.000 euros para gastarlos en el primer día de entrenamiento. Nos vemos. Hacé tu equipo, hacé tu jugador. Entrenalo y disfrutalo. Fútbol Team, te lo recomiendo. En la descripción dejo el link. Ahora sí me meto de lleno una información de Boca Juniors. El plantel Zeneisi tiene una jornada libre. No trabajan este lunes, sí el martes por la tarde en el predio de Seiza. Boca se preparará para jugar contra Patronato en Paraná, en la capital provincial. Por eso, durante las jornadas que se vienen, será muy importante saber cómo se encuentra Darío Pipa Benedetto de su esguince de tobillo. Para que defina Hugo Ibarra junto a Gracián y Tito Pompei, si está para jugar ya Pipa Benedetto este fin de semana ante Patronato por la Liga Profesional. Después también será importante saber si ya se suma a grupo el pulpito Diego González, que viene de recuperarse de su lesión. Por eso, ya estaba en la última etapa de recuperación y parece que se podría sumar en los próximos días. Ibarra podría recuperar otro jugador de cara a los próximos partidos. Partido que lo tendrá a Boca Juniors jugando por la Liga Profesional y Copa Argentina. Se confirmó que Salta será la sede del partido entre Boca y Agropecuario. Pero aún no está la fecha. Va a ser en agosto, pero no se sabe cuándo, en qué fecha. Así que, por ahora, lo que sí les puedo confirmar es que el padre Ernesto Marte Arena, donde se encuentra justamente el estadio de Salta, Boca va a jugar contra el Agropecuario por la Copa Argentina en el mes de agosto. Ayer les conté que Carlos Izquierdos viajó a España. Llegó a España. Tiene que resolver su contrato con Sporting de Guijón, club que va a comprar su pase, aún no se sabe la suma, y liberará un cupo aquí en la Argentina. Al liberar cupo, Boca va a acelerar por Adonis Frías. El ex capitán de Boca ya se encuentra en España. Si arreglan todo el contrato con Sporting de Guijón hasta el 2024, firma con ese club y comenzará a jugar en la segunda de España. Boca está detrás de Adonis Frías y espera que se confirme lo de Carlos Izquierdos para tener la chance justamente de empezar a tener otro central más de cara a la próxima temporada. porque Gastón Ávila ya se fue al Royal de Bélgica. Jornada en la bombona donde ayer pasaron dos cosas súper importantes para mí. La primera es que el hincha de Boca ovacionó y pidió por la continuidad de Agustín Rossi, el arquero de Boca. Fue un hecho muy importante cuando estaba por comenzar el partido. Y lo segundo, para mí, ¿no?, es este golazo. Miren qué bien que se ve el gol de Marcos Rojo desde La Popular. Miren. ¡Venga, bomba! ¡Vamos! 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 Golazo el de Marcos Rojo, golazo el de Villa, bueno, para verlo varias veces, cómo le pegó Marcos Rojo a la pelota para concretar el segundo, lo que fue el triunfo 3 a 1 ante el combinado platense de estudiantes de La Plata. Bueno, cuídense mucho, que tengan buena jornada, éxitos y nos estaremos viendo todos los días porque volví. Chau, chau.